Este es el nuevo truco, truquito Que te traigo yo Yo traigo este nuevo truco Para que goce la gente Yo traigo este nuevo truco Para que goce la gente Y lo traigo bien caliente Porque los quiero agitar Y lo traigo bien caliente Porque los quiero agitar Otro clase en el trombón Y yo que le estoy cantando Mi truco usted va gozando Hasta que empiece a sudar Otro clase en el trombón Y yo que le estoy cantando Mi truco usted va gozando Hasta que empiece a sudar Este es el nuevo truco, truquito El truco que te traigo yo Este es el nuevo truco, truquito El truco que te traigo yo Oiga caramba y aquí te traigo yo el truco Para que pueda vacilar Este es el nuevo truco, truquito El truco que te traigo yo Óigame a la vez que usted lo escuche Mi truquito le va a encantar Este es el nuevo truco, truquito El truco que te traigo yo Todo el mundo está guarachando Ahí donde quiera Ahí guarachando en el solar Este es el nuevo truco, truquito El truco que te traigo yo Truquito, 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 truquito Que está sabrosito Este truquito te va a encantar Doggy ahora sí que lo vamos a poner a bailar Prepárense que traigo el truco Aguatacal Aguatacal Este es el nuevo truco, truquito El truco que te traigo yo Le interesa tanto el truco a Teresa Que ese truquito se pone a bailar Este es el nuevo truco, truquito El truco que te traigo yo Tremendo truquito Voy a enseñarte Terrible tentación musical Este es el nuevo truco, truquito El truco que te traigo yo Y todo el mundo está esperando mi truco Este truquito que voy a cantar ¡Vamos! ¡Vamos! Este es el nuevo truco, truquito El truco que te traigo yo Oigan que yo vengo avanzando con el truco Este truco muy especial Este es el nuevo truco, truquito El truco que te traigo yo Fue Meñique que trajo la musa del truco Y más él lo supo cantar Este es el nuevo truco, truquito El truco que te traigo yo Y tampoco váyanos a olvidar Que Cacoleto acaba el timbal Este es el nuevo truco, truquito El truco que te traigo yo Ahora es Saborioco Te prueba mi truco, truquito Que yo sé que a ti te va a encantar Te prueba mi truco, truquito Todo el mundo ahí guarachando en el solar Te prueba mi truco, truquito Oye si Guido también lo goza este truco Te prueba mi truco, truquito Aquí te traje este truco que está bonito